¿Qué tal mis biotecnias y biotecnias? Hoy les tenemos un video super interesante, super importante, revolucionario, así de simple, porque vamos a poner cara a cara y de manera objetiva por fin a MIUI contra One UI, porque casi la mayoría de los videos que hay en internet el 99% o que hay en YouTube, en TikTok, en cualquier red social, está patrocinado o está cargado tendenciosamente por una marca u otra, o simplemente lo prueban un día, dos o una semana y dicen que ya lo probaron, no es así, yo he trabajado con estos dos sistemas operativos en productividad en muchos ámbitos relacionados a la automática, a la oficina, y un sinfín de tareas relacionadas también con la programación y más, he trabajado con esto, desde ventas, desde albañilería, desde ingeniería, ofmática, educación, ciencias jurídicas, ciencias de la salud, wow, ¿qué les puedo decir? Marketing de un montón de cosas y por eso les puedo decir, les voy a hacer esta review y esta comparativa entre estos dos sistemas o capas de personalización de Android que tienen por supuesto muchas diferencias y por fin les voy a decir para que ustedes tomen la mejor decisión cuál comprar, porque ya los teléfonos desafortunadamente están pues ya en una etapa donde no traen el mismo sistema operativo, donde aunque traiga la misma versión de Android simplemente cambian las funciones abismalmente por la capa de personalización, entonces vamos a empezar con la primera, la primera de estas grandes diferencias entre MIUI y lo que viene siendo One UI, para eso primero voy a ir acá, vamos a ir a la configuración de este, tenemos un Samsung Galaxy S20 y este es un Mi 11 Ultra, ambos teléfonos ya tienen su rato en el mercado, este tiene tres años me parece y este también va a cumplir los tres, más o menos son de la misma época, este, son de gama alta, de gama alta de sus versiones, pero eso en realidad no influye mucho para el video, para lo que vamos a hacer, de todos modos yo les digo porque en cuanto a fluidez y eso, los dos están excelentes, de eso no vamos a hablar, no hay problema, vamos a hablar de lo nuclear, de lo importante, que es la funcionalidad y todo lo que viene siendo la productividad, ¿verdad? entonces nada más aquí les quiero mostrar en este, espérame, espérame, la información del software, es el que quiero ver, tenemos la versión de One UI 5.1 y acá tenemos 1014, ¿se fijan? eso es lo único que quería comprobarles, también tenemos Android 13 y déjenme voy para acá, vamos a información detallada, tenemos aquí también Android 13, entonces por ese lado no hay pega, es la misma, ¿no? estamos viendo aquí la misma, el mismo Android sobre capas de personalización diferentes, pues vámonos, aquí me tengo que meter acá, bueno, entonces vamos a empezar con el primer, el primer round, el primer round, está relacionado a la productividad, fíjense nada más lo que voy a hacer aquí, porque es sumamente importante, la diferencia abismal entre la productividad de uno y de otro, para empezar voy a meterme a TikTok, voy a hacer clic aquí y fíjense la gran diferencia, aquí me está pidiendo o me está diciendo, déjenme el pauso aquí para que no salga, aquí ya me está diciendo que cuál de los dos quiero elegir, porque este trae un sistema de clonación nativa de todas las apps y este no se puede, nada más puedo clonar creo que Instagram y puedo clonar el Facebook, de ahí en más no se puede, entonces aquí tengo la posibilidad de tener valga la redundancia, por ejemplo, 6 cuentas aquí, 6 aquí, ya son 12, aquí nada más puedo meter en las que me limita, pues el programita, desde ahí ya estamos viendo una abismal diferencia en productividad, y esto se nota más, me voy a regresar, cuando yo me meto aquí al Facebook, vamos a cancelar aquí en el Facebook, le pico, y aquí me manda 1, 2, si se fijaron, vamos para atrás, ahí va, miren, 1, 2, fíjense, 1, 2, tenemos 2 opciones, y además tenemos 3, 4, 4 Facebook en el mismo iconito, fíjense, fíjense, aquí, no, aquí tenemos 1, y tenemos 2, y ya se acabó, es abismal la diferencia en cuanto a productividad, abismal de veras, aquí también Canva, voy a meterme a Canva, me salen 2, aquí me meto Canva, y no, me sale 1, lo van a sacar, si me explico, hay una, como si tuviéramos el poder de 2, vamos a ponerlo así, doble funcionalidad, doble capacidad, y esto es muy importante, porque para mí, que utilizo mi móvil para la productividad, para el trabajo, es un abismo, puedo tener 2 Word abiertos, 2 Excel, este, 4 Facebook, acá nada más 2, en el correo electrónico es la misma, puedo tener acá 4 correos electrónicos abiertos, hacer en la multitarea, y, pues es abismal, es la abismal, aquí le da una patada en los, hay que decirlo, MIUI a One UI, aquí está el ganador en esto, y hay que decirlo, llevo yo años trabajando con ambos móviles, porque, pues tengo que hacerlo, por cuestiones de trabajo, y estoy hasta la punta del sabe qué, que para la productividad de este, siempre, siempre se está fregando este, está hablando desde MIUI 11, y tengo que utilizar este para el trabajo, de hecho por eso lo descubrí, porque antes tenía un Samsung Galaxy Note 10, con su S Pen, y cuando descubrí las capacidades, multitasking, desde hace más de 4 años, más o menos, cuando tenía aquí el teléfono, dije no puede ser, desde ahí hubo una gran revolución, tengo que usar los dos, porque tengo diferentes trabajos, y me los proporcionaron en diferentes trabajos, entonces por ese lado, por eso sí les puedo decir, es increíble la diferencia de productividad aquí, aquí, MIUI gana por mucho, y si se fijan, yo tengo prácticamente los mismos iconos, porque los dos los utilizo para el trabajo, nada más que son dos diferentes trabajos, y tengo todo mi ecosistema organizado, bueno, ahí va el primer trancaso, y para comprobarles también eso, fíjense acá, me voy a meter a las configuraciones, aplicaciones duales, fíjense nada más todas las opciones, aquí me puede clonar todas, 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 me las clona, acá, vamos a ponerle, aquí están, miren, las funciones avanzadas, ahí están, ¿se fijan la diferencia?, ¿se fijan esta diferencia?, aquí puedo clonar estas aplicaciones, una, dos, tres, y ya, aquí puedo clonar todas, 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 incluso para los pagos, por ejemplo, ¿no?, el mercado de libre, el mercado de pago, es muy útil tener esta función, y aquí no la tienes, en One UI, entonces, tache para eso, otra cosa, nos vamos a ir al famoso WhatsApp, miren, aquí tenemos, uno, dos, y tenemos otros dos acá, otros dos WhatsApp, aquí no más puedo tener dos, cuatro WhatsApp aquí, y aquí nada más dos, ¿eh?, entendemos esa gran diferencia, es una patada, total en los bajos, este le da a Samsung, así de simple, entonces, Samsung, por favor, ponte las pilas en eso, vamos al número dos, y es la seguridad de las aplicaciones, bueno, este es increíble, yo no sé por qué está tan mala seguridad en el aspecto de la primera capa o primera intervención de One UI contra MIUI, MIUI también se los lleva de lejos, ahí les va, voy a poner un ejemplo bien sencillote, ahí va, pero me voy a meter aquí, este es el administrador de archivos, ¿se fijaron?, se abrió, ¿verdad?, le voy a aplicar acá, ¿se fijan que aquí me pide huella digital?, acá no puedo hacer eso, no le puedo poner huella digital, porque tengo que instalar una aplicación de terceros, hágame usted el favor, tengo que darle mis datos, este, pues, biométricos, una aplicación de terceros de acá, de lo que viene siendo, por ejemplo, bloquear, vamos a ponerse bloquear aplicaciones con huella, todas estas que traen comerciales y que te roban tus datos, tengo que instalar una para poder bloquear mis aplicaciones, o sea, ¿cómo puede ser posible que una compañía tan grande, tan enorme, con tantas personas que utilizan este mundo empresarial, no tengan esta simple función de ponerle una capa de seguridad a las aplicaciones?, no puedo hacerlo, no puedo, igual aquí me voy a meter, le voy a poner un ejemplo de, vamos a buscar otro, otro referencia, me meto en Instagram, de entrada ya tengo dos cuentas, y le voy a darle aquí, me pide contraseña, no puedo entrar, si no tengo mi huella digital, no puedo entrar, oh, ¿qué creen acá?, acá no la tengo aquí, pero fíjense, acá no, pues, no, no se puede, tengo que entrar, va a entrar, miren, así, esta se está configurando, de hecho, ahí está, ya sale por ahí mi cuenta, ¿no?, a lo que voy es esta diferencia, ¿se fijan?, no hay forma aquí de bloquear esto, a menos que sea con las opciones nativas, pero esto es increíble, esto es increíble, o sea, esto es un fallo terrible, para One UI, yo no sé por qué Samsung está haciendo esto, y lo digo otra vez, le puedo meter yo esa seguridad a todas las aplicaciones, a todas, todas las puedo bloquear con huella digital, y aquí no puedo hacerlo con ninguna, entonces, se me explicó, y esto es muy útil, porque muchas veces se te cae y se lo ha prendido, o se lo prestas a alguien de la oficina, o se lo prestas a tus hijos, a Sugar Mami, Sugar Light, a quien ustedes quieran, y lo puede, puede estar viendo los contactos, o puede estar viendo las fotos, y no se va a poder meter ninguna otra aplicación, porque están con huella digital, y aquí sí, se los presto, les doy acceso a todo mi teléfono, entonces, tachesote para One UI, otra que le dio, ay, ahí llevamos, parece que estoy atacando mucho a One UI, y a Samsung, pero es que así está funcionando, y otra cosa terrible, fíjense nada más, este es el número 3, ahí vamos en el número 3, el número 3 es increíble, también le da una paliza a One UI, yo no sé qué le pasa a Samsung, pero muchas veces estamos navegando, por ejemplo, en este Chrome, y estamos descargando archivos o viendo videos, ¿no?, aquí no le ha pasado, en este momento voy a poner a descargar un archivo, ya se está descargando, se fijan los dos, se fijan aquí, y me voy a regresar, acá al escritorio, tengo que ir para acá, ¿sale?, si se fijan aquí, nuestros dos archivos se están descargando, ¿no?, pues como debe de ser, aquí no hay ningún problema, el gran, pero gran, pero gran problemota, es que si yo me salgo de aquí, de esta zona de Wi-Fi, me salgo de la oficina, me salgo de la casa, me salgo donde tenga Wi-Fi, este hijo de la, se empieza a tragar mis datos, ¿cuántas veces no me ha pasado?, que se me han tragado los datos, porque estoy descargando un archivo, grande, una, y es un video de, para lo que viene siendo la edición, que pesan 6 gigas 7, pues se me traga mis datos, y me da un coraje, porque se habían 76 gigas en, así, miren, y este no lo hace, ¿por qué no lo hace?, aquí es donde está la magia, la gran diferencia, ahí les va, déjenme regreso, fíjense lo que vamos a hacer aquí en el Chrome, para que vean nada más la chulada que es, vamos aquí, aquí el que busca las aplicaciones, y esta es una función que trae MIUI, vamos a dar información de aplicaciones, y acá vamos a dar información de aplicaciones, ahí está, vamos a ir aquí, restringir el uso de datos, yo aquí le puedo decir, que no quiero que me los gaste, los datos, ni la de SIM1, ni la de SIM2, al momento de hacer esto, si se desconecta, del Wi-Fi ya no me va a descargar los datos, y aquí, díganme, ¿qué hago?, díganme, porque no se puede, hay una opción para restringir algunos datos, que viene que datos de segundo uso, aquí está, me permitir, uso datos de fondo, permitir usar datos en modo de ahorro, y ya, o sea, no se los puedo prohibir, aquí le puedo prohibir a todos que no tengan internet, y aquí me voy con una situación, además de que me chingan mis datos, se me los come, hay otra situación con el famoso WhatsApp, me voy a regresar, vamos a, me voy para acá, y quiero que vean el WhatsApp, para que vean la diferencia de productividad de MIUI a One UI, me voy a ir a WhatsApp, por ejemplo, vamos a darle aquí, información de aplicación, me voy aquí también a WhatsApp, información de aplicación, ojo con esto, cuando yo estoy cansado, de que mi jefe, en este caso, este, Alan Musk, bueno, o el tío Bill Puertas, quien quieran ustedes, me esté friegue y friegue, con mensajes y llamadas, ¿qué hago?, nada más le doy así, y se acabó, no le permito acceder a la aplicación que me dé la gana, yo le puedo restringir los datos, y así ya no me van a llegar a WhatsApp, y aquí no puedo, aquí no puedo restringírselas, ¿sí me explico?, aquí miren, lo único que puedo hacer, es que no se los puedo restringir, de hecho aquí está, miren, aunque los tenga así, sigue usándolos, no le puedo prohibir que se conecte a internet, aquí sí, y esto es una cosa increíble, que yo no sé por qué no tienen acá, además de que te traigan tus datos, siempre estás conectado, no puedes tú como hacer un detox, de tecnológico, y peor aún, de las aplicaciones, por ejemplo, hay muchas aplicaciones de paga, que yo lo que hago es esto, miren, les voy a poner el ejemplo de, vamos a buscar el de Crazy Taxi, este Crazy Taxi, veanlo, otra vez, miren, mi contraseña, déjenme, lo bajo el volumen, este trae también un kilo de comerciales, y yo se los quito así, ¿se fijan cómo se puede hacer?, y aquí no lo puedo, miren, ahí está, así puedo jugar a gusto, sin problema, sin que se esté conectando, sin que me esté mandando datos misteriosos, sin que yo lo autorice, no salen comerciales, no van a salir, ¿por qué?, porque ya le restringí, esto es un truco, y acá no se puede, acá te van a seguir saliendo, y saliendo, y saliendo, porque no le puedes restringir, ¿cómo no va a dar coraje que pagues tanto dinero a Samsung, y tenga esto?, o sea, por Dios, déjenme, le cancelo la descarga, por cierto, que ya lleva aquí, vamos a ver cancelar, ahí está, déjenme ver si acá no se está descargando, entonces ya no, porque ya le cambié el motor, vamos a ver, descargas, ah, no se está descargando, vamos a darle cerrar, que ahora estamos conectados, cancelamela, no la quiero, ahí está, vamos para acá, entonces si se fijan, hasta este momento, todo lo que estamos viendo, le está dando una paliza a MIUI, a One UI, hay que decirlo así, ay, 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 ahora nos vamos a otra situación, que yo creo que está más relacionado, para mí al, este, pues a lo mejor al tipo de teléfono, no sé, yo espero que sea eso, me voy a ir a las opciones, quiero irme acá, a las configuraciones, aquí está lo de dual, y quiero que vean esto, eh, nada más, vamos a ir a la pantalla, para empezar, si se fijan aquí, vamos a ver, me voy acá a la pantalla también, vamos a regresar un poquito, vamos para atrás, vamos a la pantalla, y aquí está la clave, aquí me deja poner la máxima resolución, que es WQHD+, 120 Hz, y aquí tengo la máxima resolución, pero no me permite poner los 120 Hz, tengo que ponerlo a fuerza al standard, si le pongo en alta, fíjense lo que me va a decir, a ver, espérame, ah, no me deja, de hecho no me deja, tengo que bajarle la resolución, ahí va, ya le baje la resolución, y ahora sí me va a poder dejar usar los 120 Hz, ¿qué es eso? o sea, ¿qué es eso Samsung? me vendes un dispositivo de gama alta, que no lo puedo usar de manera completa, ¿se fijaron? si yo le pongo acá, miren, ahí va, le voy a poner este, le voy a aplicar, y me va a decir, la fluidez de movimientos de alta, no se admite en WQHD+, la fluidez de movimientos cambia de modo normal, palabras más palabras menos, te la cambia a 60 Hz, y aquí, sí puedo usar 120 Hz, y la máxima resolución, ¿qué es esto Samsung? ¿qué es esto? bueno, ay, ay, ese es el número, ese número 4, ya les puedo decir, me da coraje, porque cuesto más este, pero nada, vamos a ver, así, luego tenemos otro detalle, los gestos, ay, los gestos, yo no sé qué tiene Samsung también, la diferencia de los gestos es increíble, hay abismo, aquí está mucho, pero mucho más fluido, es mucho mejor la capacidad de los gestos, creo que verá la multitarea, vean nada más, así me explico, miren, simplemente aquí tengo un Crazy Taxi, fíjense las opciones que me dan, simplemente aquí tengo el Google Chrome, y aquí me tengo que ir, a ver, tengo que dar un montón de veces, no quiere, vamos a darle así, ay, está, ya me dejó, esto de horizontal y vertical, como está aquí, esto ya es porque lo puse, aquí también se puede poner, valga la redundancia, pero aquí está la clave, le dejo apachurrado, y fíjense aquí, aquí no me da opciones, nada más se pone así, miren, así, y ya, y acá todo lo que me da opciones, opciones de configuración, opciones de hacerlo chiquito, si me explico, la opción es de ponerlo acá, de ponerlo aquí, de ponerlo por acá, y aquí miren, todo es cuadrado, no se vean, vean nada más, vean nada más, así, todo lo que tengo que batallar, y si lo mando a las esquinas, no, no sea autoajusta, y aquí sea autoajusta, miren, aquí sí se queda, flotando ahí, le puedo dar así, y se hace grande, aquí no hay forma, lo voy a mandar a volar, lo voy a poner así chiquito, y vámonos, y este, para cerrarlo no puedo, tengo que meterlo aquí, miren, o sea, la multitarea, le lleva años luz, y lo que viene siendo los gestos de navegación, otra vez miren, vean que lo que hizo, aquí me sale incluso para la pantalla, dividida, así de rápido, de simple, vamos a ver si la puedo con el Word, y acá, ay Dios mío, ay Dios mío, ahí voy, pues primero tengo que eliminar esto, se fijan la diferencia de productividad, miren, ya no me deja, no, 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 ya les puedo decir, los gestos de navegación aquí son, son otra cosa, me voy a meter al Duke Go, vamos así, acá también me voy a meter al Duke Go, es rápido, y me voy a ir metiendo, este es mi canal, les voy a ir metiendo así, vamos a ir a otra pestaña, vamos a ir a otra pestaña, y la vamos a poner aquí, por ejemplo, nada más biotecnesis, biotecnesis, vamos a poner aquí biotecnesis también, ahí está, dejen que se cargue, aquí es más rápido, pero no se fijan en eso, no estamos hablando de Godware, nada de eso, ya se tarda mucho, al punto es que yo le voy a hacer, le puedo hacer así, me voy a meter a una página, nada más así, hago el swipe, bueno, cierro este comercial, hago mi swipe, me manda para atrás, y aquí, se fijan todo el escándalo que hace, o sea, los gestos de navegación son increíblemente, este, párduos aquí, vamos a poner noticias, son las noticias así, para que tenga algún sentido, voy a meter por ejemplo, no, no quiero meterme, vamos a meter al, el periódico chayotero, y vamos a ver una noticia, por ejemplo esta, en frente frío, va a regresar, ya nada más lo quiso, ahí está, se fijan la diferencia, si, si, si la notan, aquí para navegar, es un trocho, y además de esto, pues ya me quiero salir de aquí, que puedo hacer, pues me tengo que ir acá, y aquí no, miren, aquí la mando por acá, me voy y escojo la que quiera, incluso yo la puedo dejar aquí volando, la meto por acá, y me pongo a hacer otras cosas, aquí no puedo, además de que sale esta barrota fea abajo, si la ven, que pasó, One UI, que pasó Samsung, otra vez Xiaomi, se los ganó, sin palabras, ay, yo no sé en cual vamos, creo que vamos en la, el número 6, el 6, el 6, vámonos a la 7, bueno, pues nos vamos al número 7, este también es doloroso, le da una pelicia a Mewi, a One UI, tenemos temas en ambos casos, miles para escoger, cientos de miles, etcétera, que pasa, que aquí te los cobran, 30 pesos, 50 pesos, o sea, que tengo que pagar por personalizar mi teléfono, y acá son gratis, que vamos a hacer, a ver, si me explico, o sea, como comparo Mewi con One UI en esta parte, aquí me estás cobrando por instalarle, miren, por ejemplo, este es el más barato, de 13 pesos, tengo que pagar 13 pesos, aquí tengo uno parecido, por ejemplo, este es de Hello Kitty, deje ver si encuentro uno, vamos a poner aquí, Hello Kitty, Hello, a ver si me sale, ahí está, ya me salió por acá, ahí está, ¿se fijan? es gratis, vamos a poner este, vamos a ponerlo, y, es que no, no sé qué hacer, de los, de los juros, o sea, aquí, aquí son gratuitos, aquí son gratis, aquí son gratis, de lo descargué, le voy a aplicar aquí, Samsung, ¿qué te está pasando? ay Dios mío, no sé qué hacer, pues no puedo probarlo, tengo que buscar uno que sea gratuito, vamos a buscar uno que sea gratis, miren, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, a ver, a este sí, también dice que comprar, bueno, pero creo que sí sale para descargar, le voy a poner, y vamos a darle a aplicar, vamos a darle a aplicar, y voilà, ya me cambio las cosas, a ver, a ver, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí va, a ver, déjame el limpio, aquí el de este, el caché, ahí están los iconitos, de acá me cambia, pues aquí no, a ver, lo estamos aplicando, ahí está el de Hello Kitty, vamos a buscar otro, otra cosa que tenemos aquí, muy importante, es que podemos personalizar un tema, por ejemplo, la barra de estado, ¿no? que esto es muy, pues muy importante, le podemos cambiar y jugar con todas las configuraciones, pantalla ambiente, tenemos los mensajes, tenemos diferentes formas, los iconos, un sinfín de cosas, miren, aquí lo único que me cambia es el color, y acá sí me cambia los iconos, ¿se fijan la gran diferencia? ahora nos vamos a ir para acá, a ver, ahí está, miren, ¿se fijan? MIUI, paliza, a One UI, no hay comparación, no hay comparación, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa, pero, vamos a dejarlo así, en MIUI, hay una infinidad de personalización increíble, y acá no, ah, qué cosas, qué cosas, qué cosas, pero bueno, ahora nos vamos a ir a otro tema, vamos, que esta es una vergüenza otra vez para Samsung, no entiendo, no entiendo y no entiendo, por qué hacen esto, con tanto dinero, con tanto recurso, con tanto prestigio, con tanto que te cobran el software, y vean nada más lo que hacen, aquí tenemos la famosa carpeta segura, que todo el mundo conoce, que lo único que hace es, aquí sí te clonan unos archivos que medio mal funcionan, porque hay aplicaciones que yo les he intentado clonar, y no funcionan muy bien, y, ¿qué les puedo decir? es el secreto, ¿no? Aquí puedes guardar todo lo que no quieres que vean acá, según eso, ahí está la carpeta segura, esto es lo único que hace, ahí está, miren, ahí está, esa es su capa de super seguridad, ¿no? Hasta ahí todo parece muy bien, fíjense nada más la diferencia con MIUI, fíjense lo que voy a hacer, lo acabo de bloquear, y vean, voy a poner este dedo acá, creo que vean nada más el abismal diferencia entre MIUI y One UI, aquí me manda, a una cuenta totalmente diferente, como si tuviera otro celular, si me explico, si ven el nivel de seguridad, de integración, de MIUI, en contraparte con esto, esta, no sé qué decirle tontería, de carpeta segura, aquí puedo tener, y tengo instaladas otras aplicaciones, es otro sistema, aparte es como tener dos celulares en uno, totalmente separados, incluso aquí puedo meter si quiero virus, puedo hacer un montón de cochinadas, y no se va a compartir con el otro, se ha aislado, es otro, como otra partición, entonces me voy a meter, por ejemplo, vamos a buscar acá, vamos al YouTube, ahí está, me voy a meter al YouTube, y es otra cuenta, es otra cuenta totalmente diferente, aquí no tengo la información, aquí está mi canal, pero aquí no tengo nada más que esto, y aquí no lo, si me explico, o sea, si ven la diferencia, si ven la diferencia de, privacidad y capacidad de integración, la super capa de, qué les puedo decir, utilización y productividad de esto, es otro, es otro celular, si miren, entonces hay una diferencia muy grande, y esto vean lo peor que es, es eso nada más, es una aplicación que, que te parte aplicaciones, y ahora me salgo de aquí, así nada más, fíjense lo que va a hacer, le pico aquí, y ahora utilizo otro dedo, y salgo, o sea, parece que este, que este es un Alcatel, con todo respeto Samsung, qué te está pasando, o sea, cómo te dan una parisa así, ya llevamos, cuántos llevamos, ocho, ocho trancazos que te dio, ya mejor vete llorando, o sea, ya te ganó, te apabulló, te ablastó, la super, capa de personalización, de MIUI, otro detalle, vámonos con el número 9, aquí nos vamos a ir, a la parte, de la privacidad y la seguridad, es abismal, también aquí la diferencia, para empezar, vamos a, en una parte, vamos por ejemplo, aquí al WhatsApp, vamos a poner aquí el WhatsApp, y, quiero que vean esta, esta parte donde vienen permisos, aquí en el WhatsApp, yo le puedo poner, y en todas las demás aplicaciones, le puedo poner aquí, donde dice leer mis contactos, que le devuelva el mensaje en blanco, se los puedo negar, y esto aplica, para cada una de las situaciones, de la actividad de esta, de esta aplicación, y lo mismo aplica, valga la redundancia, para las demás, esto es fundamental, como una capa de seguridad, porque muchas aplicaciones, y me voy a meter acá, vamos a ver otra, vamos a esperar que cargue un poquito, ahí va, muchas aplicaciones, te roban los datos, me voy a meter por ejemplo, aquí en el MIUI, vamos a meter aquí, información de la aplicación, y yo me voy a meter acá otra vez, en el MIUI, ahí está, si se fijan aquí, los permisos que tenemos, incluso yo aquí, ya le prohibí, que no me acceda, al portapapeles, pero cuál es la gran diferencia, entre MIUI, y One UI, que aquí los permisos, fíjense como vienen aquí, no vienen todos, si no se los pone, no se otorgó ningún permiso, por ejemplo acá, no tiene forma uno de limitarle, o mandarle un mensaje en blanco, si se fijan, esta parte es muy importante, ¿por qué? porque muchas aplicaciones, te exigen darle permisos, al teléfono, de acceder al teléfono, de acceder al portapapeles, de acceder a la ubicación, para poderlas dejar funcionar, y esos permisos, lo que hacen es robarte tus datos, se los estás compartiendo, porque ahí le estás poniendo, que permitir, que acepta los, el contrato, entonces no hay forma, de restringirlo aquí, aquí se traba, se traga todos los datos, se va todo, y acá no, y sobre todo esos juegos, los juegos que vienen aquí, aplicaciones, este, de edición de fotos, hay un montón, las de préstamos, les voy a poner el ejemplo, de las de préstamos, para que vean nada más, el agujerote que hay aquí, déjenme meto, vamos a ponerle aquí, aplicación, de, préstamos, para que vean nada más, todo esto, es por información, que vale ahorro, pre, préstamos, ahí está, y aquí también, la aplicación, de, préstamos, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a poner esta, vamos a instalar, cuál es la que puse, se llama, Tala, déjenme la busco, no, no, Tala, vamos a ponerle Tala, porque es que quiero hacer el experimento, con la misma, aquí está, vamos a dar a abrir, y fíjense lo que va a hacer, bueno, ahí va, va a comenzar, bueno, para empezar, me pidió mi teléfono, no, y aquí ya, aquí ya, ya marcho, no, ya desde ahí, vámonos a la, quiero que vean esto, a ver, veanlo aquí, aquí estamos, en la aplicación de Tala, de préstamos, chequen nada más, la diferencia de seguridad, que tiene uno y otro, aquí por ejemplo, me dice, leer mensajes, mensajes de servicio, leer sus contactos, para que quiere leer mis contactos, no me va a dejar, instalarla, activarla, si no le pongo, que permitir, que hace mío, y tiene un truco, le dice, devolver mensaje en blanco, le dice a la aplicación, y le engaña, que si le va a permitir, leer nuestros contactos, pero ni, 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 ni más, que hace, pues no se los manda, les manda una lista, de cosas que no tenemos, o sea, todo esto, es pura, miren, lee el calendario de eventos, si me explico, acceder a las cuentas del dispositivo, acceder al portapapeles, o sea, tú puedes copiar una contraseña, una clave bancaria, algo privado, y te lo puede tragar, te lo puede robar, todo eso señores, todo eso señores, es la gran diferencia, aquí no viene, aquí no viene, miren, miren, como le hago aquí, aquí están los permisos, miren lo del calendario, y miren nada más así, cuál es el detalle, ahorita que la active, me va a pedir permiso, para entrar a todos estos, para poderla instalar o activar, me va a pedir permiso, contactos, me va a pedir permiso de SMS, ese teléfono, etcétera, pero si le doy aquí, miren, si se fijan la diferencia, ahí va, contactos, fíjense acá la diferencia, negar, notificar, devolver un mensaje a blanco, usar la aplicación, permitir, siempre que no me viene, permitir, no permitir, si ven la gran diferencia, entre estos dos, aquí yo puedo usar la aplicación, y puedo saltarme, ese agujero, de, pues sí, de, que les puedo decir, de simil, ese agujero de, de simil, de simil, puedo saltarme, ese gran agujero, de seguridad, que es, compartir datos privados, aquí no me deja, o sea, si no le doy, si le doy permitir, le va a dar permiso, para que se meta hasta la cocina, acá no, acá le decimos, te metes a la cocina, pero no es mi cocina, si se fijan la diferencia, si se fijan la capacidad, que tiene MIUI, para la privacidad, y la que no tiene aquí, es abismal, es abismal, realmente la diferencia, además de esto, tenemos un punto extra, para MIUI, para que vean nada más, el nivel, la superioridad, de esta capa de personalización, de MIUI, a OneUI, tenemos la protección de datos, aquí me dice, y aquí controlo, el historial de todo, todo, todo lo que ha accedido, a mi micrófono, cuantas veces y quien, aquí está, y hasta me la pone en la alerta, aquí me dice todo, por ejemplo, dice denegado, si se fijan, el mismo sistema, le denega, le negó, perdón, le negó, a Letyshops, acceder al micrófono, para que lo quiere, si fijan esto, esto es bien importante, mira, aquí está diciendo que permitido, o sea, todo esto, es como una, como les puedo decir, una super capa, de personalización, y de super privacidad, que acá no la tenemos, aquí yo no tengo forma de saber, bueno, me voy a meter aquí, a la parte de las aplicaciones, aquí está, para que vean que, me voy a meter aquí, este, permisos, ay no, no me deja, no me deja, quiero meterme donde tenga el micrófono, vamos a ver si hay una que, a ver, activación por voz, permisos, permisos, aquí está el micrófono, ver todas las aplicaciones que tienen, permiso para el micrófono, aquí me dice las aplicaciones que tienen permiso, pero no me dicen cuándo lo usaron, ni cómo lo usaron, aquí si miren, aquí está todo el historial, del micrófono, del almacenamiento, de todo, de toda la ubicación, 16 veces, fíjense que todo lo que está, miren, ahí está, esto es mega importante para la privacidad, aquí tienes un registro, aquí te puedes dar cuenta, quién te quieres espiar, quién te está rastreando, y cómo proteger tu privacidad, porque está protegido, cómo le haces, conozco esto, y automáticamente le mando, este, un no rastreo, miren, aquí está, aquí está, miren, esa es la gran diferencia entre MIUI, y One UI, entre Xiaomi y Samsung, estás pagando aquí, estás pagando aquí, por una, qué les puedo decir, un nivel de protección inmenso, en comparación a, pues acá, a este, a cómo puede ser posible esto, si me explico, o sea, se fijan la gran diferencia, el desbalance, aquí tienes total control, de lo que hace cada aplicación, y qué es lo que le vas a permitir hacer, incluso puedes engañarla, puedes darle datos falsos, para que la puedas usar, y no te quiera, ver la cara de tonto, porque te roban tus datos, tus contactos, y les andan hablando, es lo que hacen, tus fotos, todas tus cosas, porque le estás dando acceso a todo eso, acá, acá no hay forma, acá yo cómo vas a ver, quién se metió a mis fotos, aquí me dice, aquí me lo está diciendo, miren, aquí está, yo aquí quiero, aquí puedo revisar, cuándo, qué fecha, todo, todo el historial, todo, miren, aquí está todos los registros, si me explico, acá no, aquí hay privacidad, acá hay un agujero, tú una puerta, de par en par, abierta, para que entren a, espiar todo lo que quieras, esto es Samsung, listo Xiaomi, más bien Xiaomi, ya si veo la diferencia, y luego que dicen que, qué les puedo decir, es una increíble, situación, pues vamos, vamos al siguiente, este número, aquí también, otra vela de una paliza, resulta, que mi queridísimo, mi queridísimo Samsung, no tiene antivirus, tengo que instalarle un antivirus, y aquí ya viene, uno viene integrado aquí, al mismo sistema, te escanea la seguridad, y está desarrollado por Avas y ABL, y trae, una definición de virus diaria, aquí está, miren, el primero del once, fue la última actualización, acá no tenemos, si me explico la diferencia, acá no tenemos, acá tengo que instalar, un antivirus, de terceros, que las aplicaciones maliciosas, se los pueden saltar, los pueden eliminar, en segundo plano fácilmente, que además de esto, te rastrean tus datos, te cobran, te salen comerciales, es un sinfín de cosas, que yo digo, cómo es posible, que Samsung no meta, un antivirus, o un sistema de protección, gratuito aquí, porque ya estás pagando, por el software, aquí si te lo dan, si me explico la diferencia, la abismal diferencia, entre uno y el otro, Mewi le está dando, otra paliza aquí, yo no entiendo, cómo hay gente, que detesta a Mewi, y que le aplaude a One UI, que no lo usan, que no saben, o sea, es lo que yo no entiendo, no lo entiendo, disculpe, yo sé que es porque les pagan, y muchos porque no tienen ni idea, de cómo funcionan sus smartphones, sus dispositivos, y son un agujero a la privacidad, y andan quejándose, porque realmente la mayoría de los reviews, los hacen personas que no lo utilizan, para el trabajo, es como si yo te quiera hacer una review, de los famosos autos, te va a hacer una review de un auto, que nunca ha manejado, o que lo maneja una vez, no es lo mismo, que lo haga una persona, que lleva tres años, con ese vehículo, que te diga, esto le ha fallado, esto le suena, esto me ha funcionado, esto está increíble, no es lo mismo, esa es la gran diferencia, de las reviews, pedorras superficiales, que te salen en internet, aquí es donde si hacemos las cosas, como deben de ser, bueno, ahí está, pues otro punto, más para mi hoy, ya lo apabulló, ya le dio una paliza, este pobre, además que se voltee de tristeza, porque ya, es que la verdad, está increíble, está increíble, cómo está la, el abismal diferencia, entre mi hoy, y one you, esta es una chulada, cuando la sabes manejar, ya vieron todos los puntos, que hemos tratado, está a años luz, de esta capa de personalización, y todavía hay gente, que aplaude y dice, que está bien padre, bueno, que les puedo decir, es como querer excavar una, no sé, excavar, por ejemplo, una zanja, con un tractor, aquí, y aquí lo haces con las manos, y dicen que, está mejor este, el uso de la herramienta, adecuada, genera una increíble, productividad, un manager de productividad, enorme y abismal, la diferencia de esto, así de simple, bueno, vamos al siguiente punto, en el cual, es el único, que Samsung one you, le gana a ese hombre, y hay que reconocérselo, aunque sea una paliza tremenda, ya date la vuelta, porque ya va a estar llorando, ya, ahora, saquese para allá, no se queden, no se queden, aquí está, incluso se me acaba, aquí está mi última actualización, es del 29 de octubre, diferencia entre esta, esta la última que tuvimos, fue por allá, por principios de agosto, en esto, todo el tiempo, todos los meses, está Samsung actualizándolo, pero yo veo, esta siguiente situación, de que me sirve, que me estén actualizando, siempre el teléfono, pues aquí dice que, que pulió el software, que hizo una reparación de bugs, los cuales ni he detectado aquí, ni he detectado acá, pueden ser bugs muy particulares, que le ocurran, una persona o varias, cuando están ejecutando, determinada aplicación, y en general, pues la estabilidad del sistema, en ambos lados, es muy buena, pero aquí, si le tenemos que reconocer, a Samsung, que cuando hay un detalle, lo va a corregir, así, miren, en una semana, ya está corregido, acá, tenemos una situación diferente, en este caso, los dos teléfonos, los llevo usando tres años, pero, 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 nunca, bueno, nunca se me han bugueado, o sea, no he tenido problemas, con ninguno de los dos, de que se me haya trabado, y se haya quemado, o sea, le haya pasado algo, por un bug, realmente, los bugs que ha tenido, yo no los he detectado, que por ahí en Forge dicen, son muy pequeños, que la alarma, a veces sonó más de, tres veces, en lugar de tres veces, sonó cuatro, o cosas muy simplonas, que a veces se cerró una aplicación, de repente, por algo, y ya, la actualizaron, o sea, son bugs, sencillos, que aquí corrigen, así, que acá, así se tardan, hay que decirlo, que cuando pasa, como me ha pasado, valga la redundancia, con este Mi 11 Ultra, que llevo tres años, utilizándolo, y que no tienen bugs, significativos, la verdad, viene valiendo un cacahuate, esto, porque acá tenemos, para el caso de la seguridad, pues tenemos el, el sistema estable, y la última versión, porque aquí son parches, también de seguridad, acá los parches, tardan más, pero tenemos aquí, un sistema, de antivirus, un sistema de estabilidad, y protección, de software, a un nivel mucho más avanzado, que aquí, entonces, si aquí no te ayuda, Samsung, como no te permite, saber quién te estás pidiendo, como lo vimos acá, en la parte más para acá, además de que no trae, su propio antivirus, no te permite esto, no te permite saber, quién está, por ejemplo, accediendo al micrófono, entonces, si Samsung no actualiza, te roban la información, te despidan, te hacen todo, acá no, acá sí pueden permitirse, no actualizar, cuál es el problema, y cuál, porque si le voy a dar, el puntito aquí a Samsung, que cuando hay casos, muy específicos de móviles, por ejemplo, como el Poco X3, que necesitaba una actualización, porque creo que, este, se quedaba en bootloop, incluso hasta se apagaba, se tardaron bastante en sacarla, ahí sí, pero son móviles muy específicos, son situaciones fortuitas, algo que a Samsung no le ha pasado, algo que en los móviles de gama alta, por ejemplo, en este, es el Mi 11 Ultra, que ahorita ya lo pueden conseguir, muy económico, y sigue siendo un increíble móvil, no va a pasar, no pasa, y en Xiaomi, tienen el detalle, que hacen tantos teléfonos, que los de gama media, y los de gama baja, varios de ellos, pueden llegar, a tener algún problema, y se pueden tardar, en solucionarlo, y eso sí, Samsung, desde el celular más bueno, hasta el más pedorre pirata, entonces le damos a una palomita, palomita Samsung, porque sus actualizaciones son muy rápidas, pero un punto medio, a Xiaomi, porque son muy raros, los casos en los que se requiere una actualización, y no dependes de ellas, para la seguridad, porque aquí si no hay actualización, la roban aquí, tenemos una super capa, que nos permite hacer una heurística, avanzada, sin necesidad de estar actualizados, podemos protegernos, entonces, pues esto nos da mucho más certeza, para mí, así yo lo veo, entonces vamos a la palomita, por primera vez, llevas una de 10, pero bueno, tenía que tener algo bueno, por decirlo así, y pues vamos a cerrar con este plus, esta es la última, este es un plus, porque ya pasamos de los 10, fíjense nada más, lo que voy a hacer, voy a meter aquí, aquí está mi canal, voy a meter otra vez acá, también está mi canal, y pues muchas veces nosotros navegamos, déjenme decirlo esto, andamos navegando, y queremos tomar una captura de pantalla, aquí es donde yo llevo el nivel de improductividad, con Samsung One UI a otro nivel, o sea una cosa ridícula, que yo no entiendo por qué está así, puede estar en Facebook, en Instagram por ejemplo, y puedes ver la foto de tu crush, o la foto de un producto que te gustó, o algo que quieras capturar, aquí la gran diferencia, por ejemplo, a mí me gustó esa muchacha, yo no quiero perderme su, quiero comprar ese termo, y esa, que viene siendo como un corpillo, no sé cómo se llama eso, pero bueno, ¿qué hago aquí? swipe, me sale la foto, aquí la puedo editar rápidamente, ahí está, puedo hacer todo lo que quiera, puedo escribir texto, voilà, vamos a eliminarla, no me gustó, saco otra, hay un comercial aquí de Pemex, ah vamos, lo vamos a dar swipe, y ya no me va a perder la información rápido, miren, ¿se me explicó? ahí está, rápidamente capturo la información, y me interesa este comercial, lo hago así para abajo, y lo guardo, ¿sale? le doy palomita, aquí estoy viendo, y me interesa este comercial, por si me interesa un producto, me interesa algo, que quiero capturar una imagen, la imagen de alguien, o de algo, de un producto, de una persona, o de un famoso, no sé, pues aquí con los tres dedos rápido, acá, tengo que agarrar mi celular, tengo que hacer esto, con torticolis, y, no, miren, hasta batallé, ahí está, ya me la sacó, ¿se fijan en el nivel de improductividad que es esto? y el nivel de super productividad que es acá, swipe, ahí va, mira, swipe, foto, acá tengo que agarrar el teléfono, ponerlo así, no equivocarme, porque si no me sale el menú de apagado, ya me equivoqué, tengo que hacer esto, ahí está, ay Dios, ay Dios, ay Dios, espérenme, ya le golpeé aquí, o sea, si se fijan en el nivel de absurd, ¿qué les puedo decir de improductividad de esto? ¿qué le cuesta a One UI, a Samsung, hacer las cosas como Xiaomi, como MIUI, prácticas, productivas, útiles, rápidas, es lo que yo no entiendo, no entiendo, no entiendo, cómo puede ser, que Samsung con tanto dinero, con tanto tiempo en el mercado, con tanto prestigio, sea apabullado por MIUI, por todas las funciones, que este sí tiene, y este no, eso, esa es la parte, que muchas personas en internet, muchos bloggers, muchos influencers, no hacen, no hacen un análisis, un estudio real, del impacto en la vida diaria, en la productividad, en la convivencia, con el ecosistema, de estos dispositivos, y de sus funciones, porque traen Android 13, por ejemplo, estos dos, pero hay un abismo de inferencia, entre las capacidades, que le han programado, este teléfono, gracias a MIUI, y las capacidades, que tiene limitadas, este por la, capa de personalización, de One UI, entonces, es apabullante, es como, comprarse un, que les puedo decir, es como comprarse un Ferrari, vamos a ponerlo así, lo voy a hacer con esa, esa, esa metáfora, aunque yo creo que va a caer, es más un Ferrari, no un Porsche, es un Porsche, con los vidrios, manuales, este con un motor 1.4, de, de, es de un árbol de levas, y, que les puedo decir, y que usa, y que no trae aire acondicionado, pero traes un Porsche, no, acá, voy a poner la diferencia, a lo mejor aquí traes un, este, un Aston Martin, voy a ponerlo así, con videos eléctricos, sensores por todos lados, este, diferencial, bloqueador de difracción, que tiene que ver un Aston Martin, con bloqueador de diferencial, no sé, pero hasta eso está súper vitaminado, o sea, que pagas por algo, que está chingonamente optimizado, súper cargado, entonces, es un chingo de funciones, que te acabo de enseñar hoy, y son muchas más las que dicen, apabulla este, pero yo te acabo de enseñar nada más, 10 más un plus, entonces, para que vea la gran diferencia, de cómo, Mewi aplasta One UI, para que todos esos videos, este, pedorro, donde le echan flores a One UI, que lo acaban de usar un mes, o es más, hasta llevan un año usándolo, pero lo usan nomás, para sacar las fotos en el Instagram, o sea, cómo vas a saber usar un teléfono así, aquí es donde radica, la utilidad de estos videos que hacemos, donde realmente exploramos, analizamos, lo que es, todo el ecosistema, y cómo funciona, y la productividad, y la integración a tu vida, y la seguridad, porque tienen ciberseguridad, este a un nivel mucho más avanzado, que este, entonces, mis biotecnesas y subbiotecnesas, que les puedo decir, apabullante Mewi, le gana a One UI, en cualquiera de sus versiones, así de simple, coméntenme por favor, aquí en la cajita de comentarios, qué funciones extra, además de las apabullantes, que ya le di una paliza a este, así, a este voltece, órale, queda totalmente, este, humillado, en un sentido no peyorativo, pero hay que decirlo, coméntenme por favor, qué otras cosas, todavía más poderosas, de las que les he enseñado, más increíbles, le sigan ganando Mewi, a One UI, y también coméntenme, qué tal si hay una que otra cosa, por acá escondida, que le gana, que exista, y pues los invito, a darle like, suscribirse, para poderle seguir haciendo estos videos, que realmente traen, información útil, para todos y todas ustedes, que se quieren comprar un celular, y que sepan, toda la capacidad, y todo el jugo, que le pueden sacar realmente, y que no se vayan, por una reú pedorra, de un youtuber, que le pagaron, nada más para decir, que está bonito las cámaras, y los marcos, que eso al final de cuentas, no te sirve, al final de cuentas, el uso del día a día, la productividad, toda la capacidad, que tiene este para filtrar los ataques, la privacidad, es lo que va a valer, todo lo demás, al final de cuentas, se diluye, lo de afuera, lo podemos tapar hasta con una carátula, entonces por favor, no compren un celular, ni por lo bonito o feo, ni porque se lo recomendaran, nomás así, analicen el software, analicen el software, y obviamente también, la parte de hardware, que es importante, pero en esto, en el hardware, mil, que les puedo decir, le lleva a un abismo, diferencia, un 300% más de productividad, de aquí, que acá, entonces, ahí está la review, ahí está la información, biotecnesos, biotecnesas, denle like, comentar y suscribirse, hasta la próxima.